Por fin llegamos aquí, llegamos a Madrid, a una ciudad que no es lo que nos quieren hacer ver. Madrid es una ciudad maravillosa, es una ciudad inclusiva, lo dice alguien que es galega. Madrid no es ese Madrid triste, ese Madrid rancio que nos quieren hacer ver. Hemos llegado a Madrid, pero estamos en Madrid desde Galicia, desde Valencia, desde Cataluña, desde Extremadura, desde todos los lugares de España. Gracias por estar aquí, somos otra cosa. Bienvenidos aquí y bienvenidas a todas esas muchísimas personas que me están diciendo que se han tenido que quedar fuera. Ya hace muchos años mi admirado Santiago Obserón nos decía con Radio Futura en Madrid que el futuro ya está aquí. Y sí, Carla, el futuro está aquí. Se llama a sumar. Sois vosotros y sois vosotras. Se llama a sumar. Y claro, vamos a dar respuestas a nuestro país. Vamos a dar respuestas a nuestro país porque nuestro país es un país que tiene sed de cambio. Porque nuestro país no es como nos lo quieren presentar. Es un país a favor. Es un país que ama. Es un país diverso. Es un país alegre que da lo mejor de sí mismo. Y sí, vamos a estar a la altura. Mirad, cuando empezamos, casi hace un año, en Matadero, en una calurosísima tarde de julio, la gente no entendía este verbo, escuchar. Yo creo que este verbo, escuchar, lo transforma todo. Escuchar a otra persona, saber qué le pasa, preguntarle qué le está ocurriendo. Parece sencillo escuchar, pero creo que esa atención, esa empatía, esa voluntad de comprender, son en sí mismas la base ambiciosa de un horizonte de país. Creo que ese escuchar es otra forma de hacer política. Yo hoy quiero presentar, sí, otra forma de hacer política, una forma diferente, una forma de hacer política en la que quepamos todas. Hoy me toca dar muchas gracias a todas las personas que habéis hecho esto posible. Quiero darle las gracias a los miles de voluntarios y voluntarias que a lo largo del país, no solamente nos habéis acompañado, es que habéis hecho posible esto. Esas miles de personas anónimas que sois sumar, que habéis dejado lo mejor de vosotras mismas. Esas miles de personas que organizan este acto. Sumar sois vosotras, sumar sois vosotras, esas miles de personas que lleváis muchos meses pensando por un nuevo proyecto de país. Creo que es lo más importante, el proyecto de país para la próxima década. No puedo nombraros a todas y a todos, pero sí, quiero dar las gracias a las más de mil personas que habéis trabajado, teorizado, discutido, pensado el proyecto de país para la próxima década. A esas personas coordinadoras, 35, que llevan muchos meses haciendo lo posible. Y ese proyecto de país que en unos días haremos público y ya será vuestro. Que lo vais a discutir, que lo vais a enmendar, que lo vais a llevar a los barrios, a los centros de cultura, que lo vais a hacer vuestro. Un proyecto de país para cambiar la vida de nuestras gentes. Y mirad, quiero destacar de esos grupos de trabajo algo que ayer nuestro querido César Rendueles hizo público. Decía ayer César que lo que más le había sorprendido de esos grupos de trabajo, igual que lo había dicho Agustín Moreno y tantas y tantas coordinadoras cuando presentamos los equipos en Madrid, que era asombroso el método de trabajo, que era asombroso que personas que procedían de muchísimos lugares diferentes, que procedían de muchísimas militancias diferentes, no solamente escuchaban y dialogaban, sino que lo más importante, habían sido capaces de darse la mano, de ponerse de acuerdo. Gracias a toda esa gente que hace posible el proyecto de país que hoy ya es vuestro. Y gracias a quienes estáis aquí. Querida Ada, lo voy a decir una vez más. Eres un orgullo. Eres un orgullo. Has convertido Barcelona en un referente internacional. Gracias por estar aquí. Gracias. ¡Alta Vista! 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 ¡Alta Vista querido alcalde, por dar lo mejor de nosotras mismas. Gracias. Querido Alberto, gracias por tu labor en el Gobierno, pero sobre todo por tu enorme generosidad. Gracias por saber estar donde hay que estar. Gracias. Gracias. Miro para Enrique. Enrique, gracias por tu altura de miras y gracias por tu determinación siempre con nuestro país. Gracias. Otra mujer que nos ha enseñado la dignidad de lo más importante, la sanidad pública. Gracias, Mónica, por estar hoy aquí. Gracias. ¡Presidente, presidenta, presidencia! ¡Presidente, presidenta! Querida Rita, gracias por enseñarnos a sumar. Sigamos sumando. Gracias. Voy a dar unas pocas más de gracias. Gracias Jaume, gracias Jessica, gracias Toni, gracias Begoña, gracias Fátima. Gracias a todas las formaciones políticas que hoy nos acompañáis aquí. Gracias Compromís, gracias Chunca Aragonesista, gracias Proyecto Drago, gracias Iniciativa del Pueblo Andaluz, gracias Contigo Navarra, gracias Bacharre. Representáis lo mejor de nuestro país, un país que es diverso, que es plural, que habla varias lenguas, que tiene distintos idiomas. Gracias por estar aquí. Gracias. Y dejo quizás para el mayor cambio que tenemos que abordar. Gracias Juancho Uralde por ser una referencia en la defensa de la tierra, de la vida, de los derechos en nuestro país, del ecologismo. Gracias por estar aquí. Gracias, Florence y Catalina, por ser imprescindibles para defender esas fuerzas verdes. Gracias a todas y a todos los que vengáis de donde vengáis, que sí, vamos a cambiar nuestro país. Vamos a hacerlo. Lo importante no está aquí. Queda mucha gente por sumar. Y vamos a sumarnos a todos y a todas ellas. También desde el ecologismo, también diciendo que no hay alternativa al planeta. Y mirad, el otro día, en la moción de censura, dije que el futuro no es lo que va a venir. Dije que el futuro es lo que ya estamos haciendo. Creo que el futuro son las políticas útiles que mejoran la vida de la gente. Ahí siempre voy a estar. Políticas que restauren la confianza y la implicación de la gente con la cosa pública, con la red pública. Las necesitamos. Necesitamos que la gente confíe en la cosa pública. Necesitamos sumar a todas esas personas. Y sí, las necesitamos porque, como dijo Carla, hoy empieza todo. Empieza todo porque estamos convencidas que la política útil es ya una convicción compartida de este país. No solo de nosotras. Ya todo el mundo habla de la política útil. Estamos convencidas que la política útil es clave para recuperar la esperanza. Querida Duval, principio de esperanza. No lo abandonemos nunca. No se puede cambiar la vida de la gente sin esperanza. Y sí, lo vamos a seguir haciendo. El principio de esperanza para todas aquellas personas que quieren seguir cambiando la vida. Y mirad, y lo hacemos sobre todo porque nos estaban diciendo que la política era polarización. Nos decían que la política era ruido. Que la política era solo una cosa de los partidos y que la ciudadanía no tenía nada que decir aquí. Nos decían también que la política exigía ser muy dura y muy ruda con el adversario político. Porque España, nos decían, estaba dividida y, por tanto, teníamos que dividir más. Desde sumar, desde el minuto uno hemos ido a contracorriente. Hemos demostrado que la política con mayúsculas no es esto. Hemos demostrado que la política con mayúsculas es otra cosa. Es algo que me maravilla. Dialogar. Dialogar y dialogar. El que no piensa como nosotras. Dialoguemos más con esas personas para llegar a puntos de encuentros. Sí, dialoguemos. Hagamos política con mayúsculas. La política con mayúsculas es acordar. Sí, llegar a encuentros. Como hacen las personas normales. Como se hacen los comités de empresa. Como se hacen en el AMPA de mi hija. Como se hacen en los centros sanitarios. A acordar. De esto va la política con mayúsculas. La política con mayúsculas es unir voluntades, esperanzas y, sobre todo, es nunca renunciar a nuestros sueños. Creo que hoy damos un paso adelante para mejorar nuestro país. Creo que la política con mayúsculas tiene nombre y apellidos. No tiene grandes titulares, pero importa mucho. La política con mayúsculas es subir hasta los 1.080 euros el salario mínimo interprofesional y subirlo para que la gente pueda vivir un poquito mejor. La política con mayúsculas es hoy a tanta gente de la cultura que estar aquí, hoy, después de tantos años, que tengan derechos, que tengan protección por desempleo y aún sí queda mucho por hacer. La política con mayúsculas es como hemos hecho, que las trabajadoras del hogar quedan invisibles, hoy tengan derechos, son ya mujeres visibles, son de todas vosotras. La política con mayúsculas es revalorizar las pensiones, es decirle a nuestros mayores que van a poder vivir con dignidad. La política con mayúsculas es que hay que limitar el precio del alquiler, porque hay gente que no puede vivir con dignidad. Eso es la política con mayúsculas. La política con mayúsculas es decirle a la gente que les vamos a dar tranquilidad. Y mirad, ya lo sabía antes, pero he aprendido en este tiempo que la política útil no es votar en contra de una reforma laboral con el PP y Vox por puro politiqueo. Esa reforma laboral que permite que hoy tengamos 14,3 millones de asalariados indefinidos en España. Esa política laboral que dice que hoy uno de cada dos trabajadores y trabajadoras son indefinidos. No somos contratos solos. Es que esas personas tienen ya hoy vidas estables. Y quien vota en contra de una reforma laboral con el PP y con Vox, imaginaos qué pasaría si hoy no tuviéramos esa reforma laboral. Quien hace eso se llama politiqueo. No es política de la grande. Y su mar quiere hacer política de la grande, la que cambia la vida de la gente. Mirad, y su mar tiene un reto más. Se ha dicho aquí, lo ha dicho Yoconda y lo han dicho las compañeras que nos antecedieron. Tenemos un gran reto. Mis padres, hay aquí gentes que los conocen, muchos padres de vosotros y vosotras lucharon por la democracia. Creo que a su mar le toca ensanchar la democracia. Lo ha dicho Yoconda, cuidémosla. La democracia está en riesgo. Está en riesgo por ese partido del odio que tiene nombres muy diferentes en España, en Italia, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. Pero que tiene un objetivo que es acabar con la democracia y con nuestros derechos. Por tanto, uno de los grandes retos de sumar es, sí, ensanchar la democracia, cuidarla. Hemos venido aquí a algo muy grande, que es ganar el país. Vengo durante muchos meses diciendo que no se trata de ganar las elecciones. Claro que queremos ganar las elecciones. Pero queremos algo más profundo. Se trata de ganar el país. Y cuando decimos que queremos ganar el país, es que queremos transformarlo. Es que esa reforma laboral no mira a quien le vota. Es que hay muchos votantes del PP que hoy tienen un contrato indefinido. Es que esa norma de los riders ha permitido que los riders le voten a quien le voten. Hoy tienen seguridad en sus vidas. No, las leyes no son para los votantes. Las leyes son para nuestro país. Por eso, sí, queremos ganar el país. Ganar el país para transformarlo. Para decirle a la gente que tienen derecho a ser felices. Y en estos meses he visto que tenéis ganas. Muchas más ganas que yo, a veces. Que estáis sumadas. Que estáis ya deseosas de cambiar las cosas. Creo que estamos ante un movimiento ciudadano que suma ciudadanía, que suma sociedad civil, que suma muchas fuerzas políticas. Me siento muy orgullosa porque desde el minuto uno en el gobierno de España, se diga lo que se diga, no hemos hecho más que recuperar derechos. Me siento muy orgullosa de sacar adelante la única reforma laboral que no ha recortado un derecho de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Pero, pero, esto es solo el comienzo. Porque se ha dicho aquí, aspiramos a mucho más. Hay que cambiarlo muchas cosas. El Estatuto del Artista, aquí ilustres representantes de la gente de la cultura, saben que esa norma viene del año 85. Y, por tanto, aspiramos a mucho más. Y, mirad, creo que lo que tenemos que hacer sobre todas las cosas es mejorar un país para la gente joven. La gente joven, creo que, y lo han dicho magníficamente hoy aquí, creo que no es verdad el relato oficial. Nos han dicho que estaban desconectados y desconectadas de la política, que no quieren trabajar. Escucho muchas veces, escucho empresarios, que los jóvenes no quieren trabajar en España. Nos dicen que, además, que, efectivamente, que son la generación de cristal. Y no es verdad. Es la generación más comprometida con lo que importa en este país. No es verdad. Lo único que es verdad es que, durante más de 40 años, la juventud en España ha estado abandonada por los gobiernos. Lo que llamo los gobiernos mini. Durante más de 40 años, gobiernos que no daban ni soluciones ni alternativas para la gente joven en nuestro país. Los que son ninis son esos gobiernos que no han hecho nada para darle una oportunidad de vida a la juventud en España. No es verdad. Y, por encima, le reprochan que no se comprometan con la cosa pública. Eran aquellos gobiernos que condenaban a la juventud a los contratos basura, a esos empleos de usar y tirar. Aquellos que nos dijeron que los jóvenes huían de España porque eran aventureros. Aquello que se llegó a decir que era la movilidad exterior. O mi paisano, Feijó, que sabéis lo que le hizo a los jóvenes, a los mejores expedientes académicos en Galicia, Chelo Loureiro, les regaló una maleta. Una maleta para que se fueran de Galicia, para que se fueran de nuestro país. No podemos volver a consentirlo. Vi a esos jóvenes camareros, investigadoras, los vi en Buenos Aires, en Nueva York, en Berlín, los vi en todo el mundo. Queremos desde su mar que esos jóvenes vuelvan a nuestro país. Que vivan aquí con dignidad. Queremos que esos jóvenes, sí, vivan como quieran. Que tengan trabajos dignos, que tengan empleos dignos, que tengan salarios dignos. Que amen como quieran. Que tengan una vivienda digna. Nunca más un país sin sus jóvenes. Nunca más una juventud sin futuro. En definitiva, su mar es un país para los jóvenes. Quiero daros las gracias a las personas jóvenes que en el primer acto que hice de su mar en Madrid, los jóvenes y las jóvenes climáticas, me enseñasteis lo mejor de vosotras mismas, Melanie. Me dijisteis que no había disputa entre la emergencia climática, la emergencia ambiental y la justicia social. Me dijisteis que eran las dos caras de la misma moneda. Recuerdo a una joven que me dijo, Yolanda, afrontaremos la crisis ecológica de verdad cuando consigamos que un reponedor, que una cajera, un cajero, estén hablando de estas cosas en nuestro país. Las necesitamos para cambiar nuestro planeta. Y esos jóvenes me hicieron algunas preguntas en mi primer acto de sumar. Me preguntaron por qué hacía la política. Y es verdad que ese por qué yo que le doy tantas vueltas a las palabras Yolanda es difícil y bastante escurridizo. Está con nosotras Yolanda. Ella es un ejemplo para América Latina, pero para todo el mundo. Ella me ayudó a responder esta pregunta en su texto El país de las mujeres. En el país de las mujeres, Yolanda dice que el principal problema de la política es que tiene un problema de imaginación. Y yo creo que es verdad. No se puede gobernar un país sin tener imaginación. No se puede cambiar la vida de la gente sin tener imaginación. Y por eso pusimos tanto empeño desde sumar para levantar un proyecto de país para la próxima década. Queremos imaginar, queremos soñar, queremos dibujar el país que viene en un ejercicio de imaginación colectiva. Y lo vamos a hacer dándonos las manos. Manos muy plurales, de muchos colores. Vengan de donde vengan. Lo vamos a hacer en común. Pero también pensé que esa pregunta de por qué quieres asumir esta responsabilidad significa, en el fondo, por quién quieres hacerlo. Yo tengo claro por quién lo hago. Lo hago por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestras abuelas. Esas personas que mantuvieron la esperanza, otra vez, en la democracia durante a longa noite de pedra de Censomilio Ferreiro. Nosotras fuimos su por quién. Lo hacemos, creo. Aplausos. 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 en sus trabajos, querida María, con matria, sí, nuestras vidas. Lo hacemos por las maestras, por las profesionales sanitarias que nos salvaron en la pandemia y nos salvan todos los días en los centros sanitarios de España. Lo hacemos por las mariscadoras, lo hacemos por las abogadas, por las periodistas, por las peluqueras, por las autónomas, lo hacemos por las empleadas del hogar, por las empleadas públicas, por las agricultoras, lo hacemos por las panaderas. Y una cosa más, lo hacemos por todas las mujeres cuyo trabajo hoy no computa en las estadísticas oficiales. ¡Basta ya! Queremos formar parte de las estadísticas oficiales en nuestro país. Lo hacemos por esa España de las mujeres, que ya es nuestra, es vuestra, que se abre paso por el país que quiere ser, pero que todavía no ha sido un país fiel a su memoria. Y no a sus demasiados olvidos. Y lo hacemos, creo, más humildemente, porque todas y todos tenemos una razón que tiene nombres y apellidos para seguir defendiendo las cosas que importan. Yo lo hago por mi hija, se llama Carmela. Seguro que vosotros tenéis una razón con nombres y apellidos por las que seguir trabajando. Y creo que frente a quienes hacemos esto están aquellos que gustan de la política del dolor. Aquellos que son los del no. Llevo diciendo hace tiempo que el neoliberalismo, como pensamiento intelectual, ha fracasado. Es verdad, lo acabamos de ver en pandemia. Imaginaos si hubiésemos desplegado las medidas que condenaron a tanta gente en la crisis financiera. Han fracasado, pero lo hemos visto con su propuesta de impuestos para ricos en el Reino Unido. O lo estamos viendo hoy, en Francia, defendiendo un modelo de pensiones caducas. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer. Han fracasado intelectualmente, pero son fuertes en términos políticos. Y creo que nos toca derrotarlos políticamente. ¿Y por qué? Bueno, porque en nuestro país tenemos un partido que representa muy bien el neoliberalismo en España. Se llama Partido Popular. Se llama Alberto Núñez Feijó. Es el partido del no, el que vota en contra de todo, el que no acompañó al gobierno de España para sacar adelante los ERTE, el que vota en contra de las pensiones, el que vota en contra de las empleadas del hogar, el que vota en contra de la reforma laboral, el que vota en contra del aborto. Son los del no, los que quieren que sigamos sufriendo. Y nosotras sabemos perfectamente que no queremos que la gente sufra, que todo lo contrario, que queremos justamente sumar. Y sumar con afecto, sumar para cambiar la vida de la gente. Y mirad, otra vez, la esperanza. La esperanza en un mundo que no nació ayer. Viene de muy lejos. Viene de los grandes proyectos transformadores que han ensanchado nuestra democracia a lo largo de la historia. Esa esperanza que viene de las revoluciones liberales, de la Constitución de Cádiz, no lo olvidemos que entronca con el mejor constitucionalismo y nos hablaba del derecho a ser felices. No lo olvidemos. Hacemos política para que la gente sea feliz. Es así. Esa esperanza que viene del federalismo republicano de Pi y Margal. Esa esperanza que viene de la lucha contra la esclavitud y a favor de los derechos humanos de mi paisana concepción arenal. Esa esperanza que viene de la lucha por el voto de las mujeres universal, Clara Campoamor. Esa esperanza de quienes a principios del siglo XX en Galicia, en Euskadi y en Cataluña pensaron un nuevo futuro para sus naciones. Esa esperanza que viene de la Segunda República, de la lucha por las libertades durante la dictadura, que viene del asociacionismo cultural, que viene del cooperativismo, que viene del sindicalismo que hoy está aquí, que suma, combate en el sindicalismo porque es muy importante para la vida de la gente. Por eso la extrema derecha lo combate. Y viene también del ecologismo y de la lucha de las mujeres. Vivan las mujeres libres. Sí, venimos desde ahí. Esta es nuestra memoria democrática. Esta es la memoria de nuestro país. Sí, es un país feminista. Y mirad, cuando tomé posesión como vicepresidenta segunda del Gobierno, hice mías unas palabras de mi siempre admirada Rosalía de Castro. Esas palabras me acompañan desde que era una niña y me siguen acompañando hoy. Son unas palabras que le enseño a mi hija todos los días. Son unas palabras que creo que nos hablan a todas las mujeres. Decía Rosalía de Castro, yo soy libre. Nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Y es verdad, no somos de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Somos sumar, una fuerza feminista. No soy de nadie. Creo que es necesario que lo proclamemos porque parece que aún hoy debemos de llevar una preposición de pegada a nuestro nombre. Necesitamos la preposición de para determinar nuestras adhesiones, sean intelectuales, filosóficas, musicales, las que sean. Parece también que para indicar nuestras deudas. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. Estamos muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. No hace falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien. Y lo vamos a hacer como lo han hecho muchas otras mujeres en nuestro país. Mujeres a lo largo de la historia, como nuestra querida María Lejárraga. Esa mujer, esa mujer que tuvo que escribir con el nombre de su esposo para poder ser reconocida. Esa mujer que escribió aquella carta a las mujeres de España, que en realidad es un verdadero tratado de feminismo y de modernidad. Nada más moderno que lo que María nos escribió. Yo creo que hoy ha llegado el momento, sí, como María, desde su mar, de escribir una nueva carta de derechos a los hombres y mujeres de nuestro país. Una nueva carta que hable claro, que sea sencilla, que sea el proyecto de país. Una nueva carta que dé la mano al rural y a la ciudad. Que diga que necesitamos un nuevo acuerdo entre ambas partes y que necesitamos un rural vivo que deje de ser solo el segundo lugar de residencia de mucha gente de nuestro país. Una carta de derechos que responda algunas preguntas, porque estamos ante un cambio de época y hay que hacerse las preguntas adecuadas y responderlas bien. Yo me pregunto, ¿por qué hay familias que no llegan a final de mes, cuando tenemos a pequeñas grandes empresas que acaban de repartirse 26.000 millones de euros en beneficios? Esa nueva carta de derechos habla de democracia económica, habla de la democracia en los centros de trabajo, que los trabajadores y las trabajadoras sí puedan formar parte de las decisiones. Una nueva carta de derechos en la que digamos que la democracia llega a todas las decisiones económicas. Una nueva carta de derechos en la que digamos que la democracia va a llegar por fin en nuestro país a las entidades financieras, a las entidades energéticas y, sí, a las empresas distribuidoras en nuestro país, Malte. Claro que sí. En definitiva, democracia económica. Una nueva carta de derechos que nos diga por qué dejamos que unos pocos destruyan nuestro planeta está apalancando sus beneficios. Yo creo, Melanie, necesitamos un gran acuerdo verde para salvar nuestro planeta. Necesitamos salvar maravillas como Doñana, como el Mar Menor. Necesitamos salvar el futuro del planeta para nuestras hijas. Necesitamos como país ser una potencia verde. Pero eso sí, no en manos de unos procesos oligopólicos. Joan, necesitamos energía distribuida, democrática, horizontal, un nuevo modelo económico también para la energía en nuestro país. Necesitamos sumar desde la democracia energética. Una nueva carta que le hable a las gentes de la cultura de nuestro país. Por qué hemos tardado tanto. Por qué hemos dejado a la cultura tan abandonada. Por qué incluso la cultura en nuestro país. A veces solo se ha acudido a ella en tiempo electoral. Creo que lo más importante para nuestras vidas es algo fundamental. Se llama educación y se llama cultura. No son de nadie. No son de nadie. Son de lo mejor de nuestro país. La gente de la cultura es la que nos permite llorar, reír, emocionarnos, pensar, enfadarnos. Son ellos y ellas. No necesitan tutelas. Lo que necesitan son derechos. Y hemos empezado a cambiar la vida de las gentes de la cultura. Hemos cambiado el estatuto del artista. Pero soy consciente de que falta mucho más. Que hay que seguir avanzando desde su mar con la gente de la cultura. Una carta de derechos que nos responda a una sencilla pregunta. ¿Cómo es posible que tengamos centros de salud en nuestro país sin pediatras? ¿Cómo es posible que tengamos pueblos en España sin servicio médico de urgencias? Desde sumar, esto es central. Y vamos a colocar la joya de la corona. Se llama atención primaria en el centro del sistema. Esto es lo más importante de nuestro país. Se llama atención primaria y la vamos a colocar en el centro del sistema. Y vamos a cuidar a los profesionales de la sanidad, a los que hemos aplaudido, pero ahora no quieren reconocimiento. Lo que quieren es dignidad en sus puestos de trabajo. Vamos a llevar la salud bucodental a lo público. Sé muy bien que hay trabajadores y trabajadoras que no pueden abordar una ortodoncia para sus hijas. Sí, la salud bucal en lo público, igual que la óptica, igual que vamos a ensanchar la salud mental para que la gente pueda vivir con dignidad y no vivir los calvarios que está viviendo en la actualidad. Una carta de derechos que responda a una pregunta. ¿Por qué hay miles y miles de viviendas vacías, propiedad de fondos buitres, mientras hay viviendas, familia sin vivienda digna? ¿Quién se está enriqueciendo con la burbuja del alquiler? Lo digo aquí. Es la política de vivienda la asignatura pendiente de la democracia en nuestro país. Y no lo vamos a consentir. Vamos a tener un parque público de viviendas de alquiler social. Vamos así a limitar el precio del alquiler, querida Ada. Claro que lo vamos a hacer. Porque es el principal problema de las gentes de nuestro país. Porque es imposible pagar un arrendamiento en Madrid, en Valencia, en Vigo, en Sevilla, en Granada, donde queráis. Y lo vamos a hacer. Lo decimos siempre. Salarios mínimos fijados altos y, sí, precios de alquiler bajos para que la gente pueda vivir con dignidad. Una carta de derechos que responda a una pregunta fácil. ¿Por qué somos las mujeres las que cuidamos? Ha llegado el tiempo que desde su mar abordemos una gran transición. Una transición como la energética, la transición de los cuidados, que revolucione la economía en nuestro país. Que coloque en el centro de la economía los cuidados. Que permita que tengamos redes públicas de centros de educación infantil de cero a tres años. Que tengamos un sistema de atención a la dependencia digno y un modelo de residencias completamente diferentes. Mirad, no es decente que un pensionista, para tener una plaza en una residencia en nuestro país, tenga que pagar el doble de su pensión. O no es decente que una familia en su país tenga que dedicar 1.200, 1.500 o 2.000 euros al mes para ser cuidada una de sus personas queridas en una residencia. No es decente. Y desde su mar, sí, lo vamos a cambiar. Vamos también, desde su mar, a hablar de los agujeros negros de la democracia. La desigualdad no solo es económica. Es económica. Es social. Tiene muchas caras. Se llama pobreza. Una catedrática estos días señalaba que la pobreza en España cuesta en términos de inversión pública nada más y nada menos que 63.000 millones de euros. Pues bien, el Grupo de Calidad Democrática de Sumar ha trabajado firmemente en ellos. Queremos que en esas gentes de los barrios de España que no se sienten representadas porque no atendemos a sus problemas, los corrijamos por esa gente que se merece respeto. Queremos que esa gente vuelva a vibrar con la res pública, con la política. Queremos algo fácil. Miro para Tosho, miro para personas que lo han hecho también posible y me pregunto cómo es posible que tengamos la misma jornada laboral desde hace más de un siglo, desde aquellas huelgas de la canadiense. Llevamos más de un siglo con 40 horas de trabajo a la semana. Desde Sumar decimos que ha llegado el momento. Sí, hay que hablar del tiempo de trabajo, del tiempo de descanso, del tiempo del ocio. Hay que hablar de reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Sin reducir el salario. Porque queremos trabajar menos para vivir mejor. Y mirad, desde Sumar tenemos también una carta a los derechos tecnológicos. Nos preguntamos por qué permitimos que un puñadito de empresas tecnológicas controlen nuestras vidas. No me extiendo. Los algoritmos no son neutros. Castigan, penalizan en términos sociales y, por supuesto, en el mundo del trabajo. Los algoritmos están en todas nuestras vidas. Los algoritmos y los datos que tanto me gustan hoy son el petróleo del siglo XXI. Pero sí, tienen que estar al servicio de la democracia, al servicio de nosotros y de nosotras. Y sí, queremos una transición digital, pero la queremos respetando los derechos humanos y, por supuesto, los derechos laborales. Gracias, querida Carla y tantas y tantas. Marina, que estás por ahí. ¿Cómo es posible que en un país hermoso como el nuestro haya quien niegue los derechos a la comunidad LGTBI? Sumar son ellos y ellas. Nuestro país, creedme, no está movido por el odio, sino todo lo contrario. Está movido por el amor y por la libertad. Hoy reivindico más que nunca la libertad y los derechos de las personas LGTBI. Que amen como desean, que sean felices por ellas mismas esa libertad. Que tengan derechos también en el trabajo reconocidos. Una carta a los derechos LGTBI, a ese país que ya es un cambio fundamental. Y mirad, lo dije en la moción de censura. Un país sin sus mujeres, sin el feminismo, sin los feminismos, es un país imposible. Por tanto, desde Sumar seguimos avanzando con las mujeres. Un país libre de violencias económicas, machistas. Un país con aborto libre, gratuito y en los centros sanitarios públicos. Un país, sí, diferente. Queremos que nuestro país sea cada día un 8 de marzo. Por ese país de las mujeres. Y termino con una carta de derechos a Europa. Sumar, querido Walter y Melanie, que nos representáis hoy aquí, es especialmente europeísta. Pero eso sí, queremos una Europa que no mira atrás. Que no mira la austeridad. No queremos la Europa que causó dolor. Queremos una Europa más social, más verde, más feminista que nunca. Queremos un proyecto europeo con los trabajadores, las trabajadoras, el movimiento ecologista y las mujeres dentro. Por eso también, hoy, Sumar suman Europa. Claro que sumamos en Europa, pero con unas nuevas coordenadas. Un nuevo Sumar europeo que quiere democratizar las instituciones en Europa. Un nuevo Sumar europeo que quiere colocar los derechos humanos en el frontispicio de Europa. Y mirad, algo fundamental, un Sumar también europeo, porque el Mediterráneo no puede ser un muro, sino que ha de ser un lugar de encuentro entre civilizaciones, pueblos y personas. Nadie puede morir buscando un futuro mejor. Nadie puede morir buscando un futuro mejor. Por eso queremos otra Europa. Por eso Sumar también suma en Europa. Y por eso vamos a conseguir un movimiento progresista en Europa. Lo vamos a conseguir. Vamos a sumar con todos y con todas. Con el feminismo, con el sindicalismo, con el ecologismo, con las gentes progresistas también de Europa. Las necesitamos a todas y a todos ellos. Y voy a ir terminando. Bueno, creo que me conocéis. Creo que la política de verdad es otra cosa. La política es honestidad. Sí, es fácil. Una tiene que decir lo que puede hacer y si no lo puede hacer tiene que dar la cara y explicar por qué. Es honestidad. Es más fácil de lo que parece. La política no va de engañar. Va sencillamente de ser honesta. La política de verdad es esa que mira directamente a los ojos de las personas humildes. Pero mira también con mucha afauteza en galego a los ojos de los poderosos. Esa es la política de verdad. La política de verdad es pasión. Es convicción. Pero, sobre todo, la política de verdad es compromiso. ¿Sabéis bien de dónde vengo? Vengo de una ciudad de trabajo y de lucha. Una ciudad a la que nadie tiene que decirle lo que es pasarlo mal, lo que son las crisis. Las han conocido todas. Yo sé muy bien lo que es la precariedad. Sé muy bien lo que es luchar, querida Chelo Loureiro, por la vida. Sé muy bien de dónde vengo. Sé muy bien lo que represento. Y sé muy bien quién soy. La política de verdad también creo que tiene una característica. Me la han enseñado en mi casa. He tenido esa oportunidad. He visto y conocido cerca de mí la política en grande. La grandeza política. Esa que es tan importante. Es la que cuida. Es la que hace muchas cosas, aunque no consiga todos sus objetivos. Sencillamente porque sabemos que lo importante es mejorar la vida de la gente. La política en grande es una política que tiene enormes dosis de entrega y enormes dosis de generosidad. Pero sin olvidar nunca algo fundamental, que es la ternura. Sí, no se puede hacer política sin ternura. Lo voy a volver a reivindicar. Mirad, sé muy bien que la lucha por la democracia y por las personas trabajadoras siempre se conjuga en colectivo y siempre desde la esperanza. Sé que la política de verdad siempre es una tarea en común, es compartida. Y la hacen personas, pero siempre personas rodando, personas en común. En mi casa me han enseñado algo importante. Me han enseñado que no había que elegir entre la igualdad y la libertad. Me enseñaron que lo queríamos todo y que las dos son imprescindibles para caminar. Por eso yo hoy estoy aquí. Por eso hoy estoy aquí. He dicho que me iba a tomar un tiempo. He dicho que lo más importante para sumar era levantar un proyecto de país. Porque sí, sin imaginación, sin ideas, no podemos cambiar la vida de la gente. He dicho que iba a recorrer toda España con los voluntarios y las voluntarias. Y lo hemos hecho, lo hemos conseguido. He conocido todo tiempo de experiencias. Quise escuchar y lo he hecho. O sentí muy cerca de mí. Sentí la ilusión, la esperanza. Sentí que había mucha gente que volvía a creer en la cosa pública. Sentí que había mucha gente que quería sumar, que tenía muchos sueños y que quería tener la posibilidad de seguir caminando. Me tomé mi tiempo. Sé que a veces no me comprendíais. Soy una mujer que dudo mucho. Pero es verdad que creo que dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida. Sí, revivirico la duda. Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres. Porque las mujeres, que sé, queremos ser las protagonistas de la historia. Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las mujeres es imparable. Porque no hay marcha atrás. Porque el futuro es hoy. Se llama sumar. Y lo vamos a conseguir. Por tanto, sí, con esta energía a favor, quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Escargasco, muchas gracias. Adelante y a sumar. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!